Después de 17 días que este centro hospitalario Alonso Suazo estuvo tomado por colectivos de Libertad y Refundación, al fin, al fin se disponen a abrir las puertas este día viernes, donde la población ingresa en busca de salud, que se le fue negada por 17 días en este hospital y que también hay otros centros médicos en Ciudad Capital que han sido tomados. Esperemos que se llegue a un acuerdo, tanto los activistas de Libertad y Refundación, el Partido Libre, para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, ya que perjudican al pueblo hondureño, que está necesitado en muchas áreas y ya es, la verdad, asindignante que se le pueda negar hasta la salud. ¡Sí, ser judo! 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 La celebración de los miembros del colectivo de Libre que tenían tomado este centro médico acá en la capital, después de llegar a Puerto donde se les prometió que los hospitales, los centros médicos, puede ser abastecido de medicamentos. ¡Gracias por ver el video!